¿Qué pasa si el secretario general Ban Ki-moon pidió a las autoridades de Burundi garantizar una atmósfera de paz y de seguridad durante las elecciones presidenciales que se llevan a cabo este día? Igualmente pidió a las partes involucradas en este proceso a abstenerse de cometer cualquier acto violento que pueda comprometer la estabilidad de ese país y de la región. Por otra parte, tenemos que más de 4.000 niños mexicanos han participado en la creación de su ciudad ideal a través de la plataforma Aldea Digital Telcel, con la cual ONU Habitat y UNICEF buscan promover el uso de los espacios urbanos a través de la tecnología. Finalmente, tenemos que Charlie Alberti, presidente del directorio Revolución 21 y expaterista de la banda Sudestéreo, se unió al comité directivo del programa de pequeñas donaciones de Argentina que es apoyado por el PNUD. Este programa busca apoyar iniciativas de la sociedad civil en materia de conservación de la biodiversidad y cambio climático. Para conocer los detalles de estas y otras noticias, visite nuestra página de internet sinu.mx y síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra como Sinu México. Eso es todo y hasta pronto.